Te lo dije, está tocando Chucho Ponce ¡Y de regreso! ¡Uepa! ¡Oh, oh! ¡Qué triste! ¡Échale! ¡Solido Tornado! De Enrique Álvaro y Alexander Godínez De Hidalgo ¡Ajá, ah! ¡Wei, wei, wei! ¡Wei, wei, wei! ¡Sabor, sabor! ¡Gózala! ¡El lagrífico Concho Pérez! ¡Nuyo! Solo me encuentro desde que ella se fue Se fue con otro y a mí me abandonó Solo su risa a mí se me quedó Porque su cuerpo otro hombre acarició Porque, Dios mío, ¿por qué? Dime por qué Permites esto Si yo era muy feliz Siendo muy joven Su vida te turbó Con malos pasos Su vida trastornó Su vida trastornó ¡Báilele, bailele! ¡Alex! ¡El famoso chino! ¡El santa Inés! ¡Aguate y pan! Paso los días tomando licor Tratando de olvidarla De lo mala que fue En la cantina Yo la olvidaré Con copas y vino Así yo viviré Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Y esto sí está bueno Oye, oye Esto es Para Gerardo Benítez Un sonido Salvaje ¡Víctor Dufan! ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, corazón, corazón adolorido, corazón entristecido, corazón donde te has ido, corazón vuelve a tu nido Corazón, corazón, tan lleno de dolor, corazón, corazón, no llores por favor, corazón, corazón, no pierdas la razón, vuelve ya corazón Corazón, corazón, tan lleno de dolor, corazón, corazón, no llores por favor, corazón, corazón, no pierdas la razón, vuelve ya corazón ¡Un gran sabor! 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 ¡Suscríbete al canal! Beso, te voy a dar Paso del beso, del baile que me dan Si te descuidas yo te voy a arrebatar Tengo una vuelta y tú estás descuidado Brinca bonita pues yo te de besar Beso, beso, te voy a dar 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 Voy a la cumbia con un pollo de buscar A los sonidos su cumbia va a gozar Fuego que alumbra morritas al bailar Linda bonita pues yo te de besar Beso, beso, te voy a dar Beso, beso, te voy a dar Beso, 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 te voy a dar Beso, 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 te voy a dar